Más que una artista que mucha gente conoce, yo soy madre, yo soy abuela, yo soy dominicana. Y como dice la canción de Kobe, Quintana la siento en el alma profundamente. Y hoy hace ocho días que mi país está en buen dominicano revolteado. Como madre, como dominicana, como artista, como ser humano que siente y padece, así como lo hemos hecho en otras ocasiones y como diáspora, por países que han vivido momentos como este. Me uno al sentir de todas las madres, sobre todo de las que oramos, porque encontramos que de rodillas podemos apoyar nuestro país ante el Dios que todo lo puede. Jehová es nuestro guerrero. Y nosotros vamos a salir adelante como país. Y nada nos va a quitar ni la paz, ni la prosperidad, ni la democracia, ni las instituciones que han hecho posible que nosotros como ciudadanos podamos progresar y expresar hasta en este tiempo nuestra protesta. Apoyando a todos los que levantan una voz en alto por preservar los derechos constitucionales, porque nuestra democracia se preserve, porque ha costado demasiada sangre. Yo me uno a todos y me uno a la oración al Padre, porque sé que con la oración todo lo vamos a poder lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!